Muy bien, acá estamos, es el último vlog que ya te lo venía anunciando. Fran, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Acá venimos con todo lo que fue Miss Alicier. Un gran evento junto a la gente de Unión Pacífica. Estamos acá con Susan Atriburgo, con Sergio. Nada, increíble. Te lo hiciste vos, ¿eh? Te lo hiciste como notero. Ah, ¿viste? Sí, sí, ahí estuvimos incursionando. ¿Pero qué estabas? ¿En el pelo? ¿Con la nota? ¿Qué hacías? O sea, le agarraba del pelo. Micrófono, micrófono. Y bajamos un poquito. Volvíamos. Así tuvimos todo. Estuvo divertido entonces. Muy divertido. Un poco bastante con el tiempo, pero ¿quién mejor que ellos para contarnos? Dale. Susana Clur y Sergio. Buenas noches también. Buenas noches, Lucila, la ganadora. Hola, ¿qué tal? La reina. La reina, sí, sí. Reina de San Isidro. Ya tiene, la tenemos aquí, la queríamos presentar, Darley. ¿Cómo van, chicos? ¿Bien? Bien, todo bien. Muy contentos. En principio, antes de la alegría, contame cuál fue la de Bacle. Ah, tremendo, tremendo. ¿Cómo empezamos por la otra parte? Bueno, empezamos el sábado con todos los preparativos. Estaba anunciado solamente 20 minutos de lluvia, entonces el desfile se podía continuar, digamos, ¿no? Y de repente se cayó el cielo arriba de la pasarela, todo lo que estaba armado, los sillones, todo, y vino lleno de tierra. Así que, bueno, tuvimos que... Bueno, o sea, ¿en qué momento fue que llegó la hora? A las 2 de la tarde, cuando los que se suponían que eran 20 minutos de lluvia, no paraban más y nada, ya no se podía, los vestidos se iban a ensuciar. Cuando la pantalla se estaba ahogando... Cuando estaba flotando la pantalla dijimos, bueno, mejor que lo suspendamos. ¿Cómo es mover un evento que está planteado con tanto tiempo en anticipación, como es un Unido Pacific, ¿no? Moverlo en dos días, ¿qué se hace? No, no, es muy complicado. Aparte, nosotros teníamos muchas chicas, entre ellas Nicole, que eran del bailando. Entonces, ¿qué pasa? El lunes tenían sentencia, entonces no podían. O sea, tuvimos que inclusive hacer un recambio de modelos importante. Mucha gente ni se enteró el cambio de fecha porque pensaron que lo pasábamos para una semana y bueno, así todo estuvo, que explotó de gente. O sea, la verdad que el lugar era un honor para mí, San Isidro, tener ese lugar que era el Museo Puerredón, donde bueno, tuvo que ver con la historia de la Argentina y demás y mostrar todo lo que era la empresa de San Isidro, las industrias, las ópticas, todo lo que tiene que ver con la producción local y bueno, y aparte las bellezas, las chicas, las modelos y todo lo que tiene que ver con el diseño, como bueno, Union Pacific, Roxana Salerno, Morín Dinar, Vero de la Canal, que tienen que ver con todo el desarrollo de empresas de San Isidro. Hicimos un gran repaso acá, el martes cuando volvimos, hicimos un gran repaso de lo que fue, que estuvo también haciendo notas. Sí, vimos ahí, un genio. Estuvo trabajando, a full no paró, un segundo ahí en el back. Peinaba y nota. Lo bueno de las tiendas, está muy bueno eso, porque hay que ser peón para todo en ese aspecto, ¿no? Totalmente. Te tenés que saber desempeñar en donde te estén poniendo no sabérselas todas, pero sí buscar, ¿no? Vos te supiste desempeñar bien, Lucila? Sí, nada más. Bien, bien, por suerte. Muy bien. Qué linda corona que tenés. Ay, muchas gracias. Sí, es nueva. Sí, me supe desempeñar muy bien. Les venía contando un poco en el auto, me equivoqué muchas veces en la pasarela y lo pude dibujar como para que no se... ¿Qué equivocaste? ¿Qué sería equivocarse? ¿ Trastabillar o felinizarse un poco el vestido? Nosotros habíamos practicado seis paradas. Sí. Bueno, en distintos lugares de la pasarela, para que te des una idea, en la primera frené cuatro veces, en la segunda cinco, pero en vez de seis. Pero bueno, la pude simular y como le venías diciendo a él, pude... surfeaste un poco la bola ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Vas a ver con tanta agua por ahí, Fran? El jurado no se dio cuenta, por lo menos. Ahora. No, hay que resaltar... Se contaron todos, ¿eh? No, por eso, por eso. Hay que resaltar que tuvimos 15 bellezas increíbles. Increíbles. Ahí, increíbles. La primera princesa, una mulata divina, divina. ¿Qué les parece si vemos un poquito la coronación? Ay, muchas gracias, fantástico. Hemos un poco del desfile, ahí estamos viendo entonces, además de estar contándole un poco lo que se está viendo en recopilación, ¿no? De esta noche. Sergio, ¿la disfrutaste un año más? Es el número 11. Mucho, mucho, mucho. La verdad que disfruto, disfruto hacer la presentación de nuestra marca. Ahí, o sea, es que nosotros abrimos el desfile con nuestra marca, con Union Pacific. Es impresionante abrir un desfile así, con una marca de anteojos, que no es tan corriente. Pero bueno, trabajamos muy bien con Susana, me gusta lo prolijo que lleva el evento ella y, como decís, el contratiempo, ¿no? De la lluvia y todo. Ella, yo veo que trabaja muy en equipo, ¿no? Tiene un equipo enorme de gente porque es un evento grandísimo. Y bueno, eso también te permite tener la flexibilidad. Aparte, ¿quién le puede decir que no es Susana Clun? No, o sea, a mí me llamó, a mí me llamó, a mí me llamó el sábado muy tarde, diciendo que necesitaba resolver el tema del styling de cabello y nada. ¿El sábado para qué día? El sábado, el sábado muy tarde para el lunes. Para el lunes, ok. Así que ahí armamos un equipo de excelentes profesionales. Ahí estuvimos, ¿quién le puede decir que no es Susana? Nadie. ¿Qué te puso? ¿Trompita por teléfono? Escuchabas que tenía... Realmente, nada, después del día que haya pasado, imposible decirle que no. No, no, no. Obviamente, nada, fue un privilegio. Aparte, me dijo, quedate tranquila, está resuelto. Yo cuando escuché, dice... Bien, Fran. Bien. Bien, Fran. Sí, realmente, nada, agradecer también a todo ese equipo de profesionales, 10 profesionales trabajando, nada, que automáticamente dijeron que sí también. Bien, la parte de maquillaje a cargo de Oscar Moulet, increíble. Resaltar también que la corona diseñada por uno de los diseñadores Péndola, uno de los mejores del país en cuanto a lo que es, todo lo que es cristalinía, diseño, estética de todo lo que es coronas para los carnavales, obras de teatro y todo, realmente increíble. El logo, si podemos enfocar en algún momento la corona. Sí, cuando gusten venir. Viene el logo sanisidurense que está buenísimo. Tiene que ver con todo el escudo, se inspiró en la nueva estética del escudo de San Isidro y todo lo que tiene, bueno, son cristales Swarovski y zafiritos azules. Está preciosa, ¿eh? Esa que no te la saque nadie. Esa no la entregás más, ¿no? Hasta el día que viene. Ay, no, pegatela con algo. Viste, qué difícil. No, pero la parte de Luli que es hermosa. Realmente, mirá, le combina con los ojos la corona, es preciosa esta chica, realmente. Este año, por ejemplo, que sos la Miss de San Isidro, ¿qué es lo que ella va a realizar durante todo este año? Bueno, acompaña a algunas acciones del municipio y, por sobre todo, también tiene que ver con un, digamos, una incursión en la carrera del modelaje, si a ella le interesa, y, bueno, empezar a trabajar en algunos desfiles y, bueno, de hecho, las mises anteriores participaron de campañas de marcas muy importantes y, bueno, es un, este, digamos, un empujoncito a algo. Sí, una primera vista, ¿no? Claro, algo que, a ver si les gusta, puede llegar a convertirse en una carrera profesional, pero, aparte, la señorita está estudiando abogacía, así que mirá qué abogada vamos a poder ver. Bien ahí, bien ahí, Lu, ¿cómo fue desfilar ahí con toda esta gente, los famosos, no? Estuvo Gelinek, estuviste con Pitra, estuve con Zámolo. Con Fimacashi. Con Fimacashi. Al lado de ellas, para par. Sí, para par, increíble, no, yo no lo voy a creer. O sea, nos separaban tres minutos de diferencia y ya estábamos desfilando nosotras. ¿Y tus compañeras? No, increíble, un grupo increíble, sí. Qué lindo esta casa. Seguimos teniendo un grupo en WhatsApp, hoy, de hecho, las vi algunas, seguimos hablando, no, todo muy, muy buen compañerismo se ve allá atrás. Sí, se ve, se ve como mucho entusiasmo, la verdad que eso, eso es una parte que me gusta, me gusta verlo y me gusta compartirlo. Las chicas tienen un entusiasmo fantástico. Y aparte, lo lindo de destacar es que siempre hacemos hincapié que esto no tiene que ver con la competencia fea de lo que es un modelaje ni nada, sino una cosa linda, que se hagan amigas, que todos lo disfruten, que es una, digamos, es mostrarles un poquito de lo que es la carrera, pero que a su vez se hagan amigas entre ellas. Cada año, lo lindo del Miss San Isidro Unión Pacific es que cada año las chicas se hacen amigas, siguen en contacto y eso está muy bueno porque, o sea, no importa la que gane, el resto también tiene muchas posibilidades. Sí, o sea, a la par estuvieron también con todas las chicas, por más de que la corona en este momento la tenga Lu, las chicas también hicieron el mismo laburo, o sea, que el resultado en sí es otro, pero también se pudieron tener ahí, o no, cerquita de los jurados. ¿Le decían algo a los jurados, Fran? No, no, no. ¿No hablaron? Estuvieron ahí hablando entre ellos. Realmente yo quiero destacar el trabajo de producción, ¿sí? Yo estoy muy acostumbrado a estar en los back de los desfiles y realmente el estrés y la locura y todo. Y realmente acá reinó, o sea, una paz y una, o sea, cada uno tenía su lugar, cada uno tenía su lugar. No, realmente fue increíble desde las celebrities que estuvieron desfilando hasta las chicas que estaban postuladas. Realmente, nada, todo, todo, o sea, increíble. ¿No hay un chiste para conchar? ¡Chapó! ¡Chapó! ¡Chapó por la reproducción general! Que le preguntaron a Gelinek, en pasarelas, si se volvería a casa. ¿Y? No, 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 dijo, lo dejo a tu criterio. Ella sale con esa frasecita. Lógico, lógico, pero divina, divina, le pone mucha onda. Sí, la verdad que es buena gente, todas las modelos que tienen que ver con el Nissan Isidro siempre son gente que está aparte en el partido, que tiene que ver y sobre todo buenas personas. Nosotros trabajamos con buenas personas. Buenas personas se le notan lo que está diciendo Fran y en la retribución de lo que estamos viendo, ¿no? La energía que circula. Pero tú, señora Gaby, que también te acompaña acá hoy, ¿te fue un poco celosa con tanta belleza alrededor? No, ella... No te tira la oreja. No, no, ella me acompaña siempre. A veces mis amigos me dicen, ah, pero ¿y esa foto? Le digo, me la sacó mi señora. Al frente la mandan directamente. No, la verdad que es mucha gente amiga y ella siempre me acompaña a la mayoría de los eventos. Así que, bueno, ahí está, ahí está fuera de cámara. Lucila, ¿te parece acercarte al centro de la pasarela como lo que es la Nissan Isidro? Ahí la tenemos, es de Bulón. Ella es la que representa entonces Nissan Isidro en esta oportunidad 2016. Y bueno, encantadísimos de conocerte. Gracias. Miren qué guapa, Bradley. Preciosa. ¿Ustedes contentos entonces? Sí, muy bien. El cierre en general fue lo que esperaban. Y aparte quiero agradecer al doctor Gustavo Pozzi y a todo el equipo de la Municipalidad de San Isidro que siempre nos apoyaron porque esto tiene que ver con la industria de la moda, con la industria inclusive de la gastronomía. En Miss San Isidro Unión Pacífico lo han declarado de interés municipal y de interés turístico provincial, con lo que cada año también tenemos un compromiso de mostrar distintos lugares de San Isidro y de acercar empresas de San Isidro. Pero claro, en esta oportunidad tuvimos el honor de que sean en el Museo Puerredón donde pasó gran parte de la historia argentina. Tenemos un árbol plantado por Sarmiento. Bajo otro árbol se ideó la Revolución Libertadora de América con San Martín y Puerredón. Y eso, realmente mostrarle al público esto que lo tiene ahí nomás y que por ahí no lo conocía, es un placer para nosotros. ¿Te parece si cerramos esto con un gran aplauso de parte de todo el piso? Por lo que fue entonces, Miss San Isidro. ¡Muchísimas gracias! ¡Quédate adelante! ¡Sugilo! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Con Tuti! Acá nos tenemos a la ganadora y está con nosotros. Chicos, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por haber compartido, Fran. Un placer. Gracias a todos. Sergio. Muchas gracias. Nada, por favor. Gracias, Susana. Gracias. Gracias por recibirnos. Lu, éxitos durante todo este año. Y eso, mantenerte con tu aura, con lo que estaban hablando. La esencia, que por eso seguramente también te habrán elegido. Sí, por supuesto. Fran, ¿lo estamos viendo? Obvio, vemos el próximo jueves. Sí, no, igual te veo antes. Con más moda, obviamente. Yo te veo antes que necesito un poco de peluche. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!